Y una hermosa mujer de un extraño lugar Me vino a enamorar y se tuvo que marchar Le mandaré una rosa y una carta de amor Le diré que es hermosa y más bella que una flor Como una mariposa que en la tarde voló Le diré que le extraño, que ahora puedo olvidar Que le hacen falta sus besos, sus caricias y algo más Le mandaré una rosa y una carta de amor Le diré que es hermosa y más bella que una flor Como una mariposa que en la tarde voló Le diré que le extraño, que ahora puedo olvidar Que le extraño, que ahora puedo olvidar Le mandaré una zapata sus besos, sus caricias y algo más